BOLABONI BOLABONI Ya nos estamos necesitando para irnos a las dunas, a la playa un ratito, un rayito, mi apá, mi cuñado, Alejandra ya viene atrás, vamos a ir con unos camaradas, allá vamos a andar ruleteando, les vamos a mostrar que es lo que comemos, que es lo que andamos haciendo ya en las dunas, vamos a pegarle una buena calada ahora si a la moto, pero no se la pegamos en semana salta, y a la camioneta también, así vamos a empezar este videito, va a estar el perro, les encargamos cevichito de aquí, de este lugar, ahorita pues las dunas, vamos a comerlos, están bien buenos, recomendados 100%, ahora si, ahora es como mariposa, ya llegamos aquí, aquí es la entrada, aquí vamos a bajar la motita, bajamos la motita, aquí la bajamos, aquí es la entrada, allá está la subida, allá andan los plebes, ya se escucharon el, el escándalo de la moto, de los, de las producciones, los plebes traen unas muy buenas motos, muy buenas producciones, ahí va a poner que otra toma, pero, en esta también vamos a hacer de madre, anda, para la alejandría, la alejandría no, vamos a poner a hacer piruetas, va a poner a hacer piruetas, va a poner a hacer piruetas, jajajaja, thank you, vamos a darle, aquí vamos a empezar, ya todos se fueron, aquí entramos ya en las dunas, aquí entramos, ya en las dunas, aquí entramos ya en las dunas, aquí entramos ya en las dunas, aquí entramos, ahorita, ahí está la red de los plebes, ahí vienen los de atrás, pero nosotros vamos atrás, aquí está la red de los plebes, ahí vienen los de atrás, pero nosotros vamos atrás, era el de los plebes, vamos a hacer piruetas, vamos a ver, vamos a hacer piruetas, Si Y no viene grabando loco No, 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 si No, 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 si Ay, esto me ha dejado aquí 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 Ya te lo ha dejado aquí No hay Jeff Es que como está ya Ay,什么 ¡Aquí vamos a arrastrar, Nieto! ¡Ahhh! ¡Me perdí! ¡Me perdí! ¡Me perdí! ¡Me perdí! ¡Me perdí! ¡Me perdí! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡No no p***! ¡Se lo perdemos todo por aquí! Lleva la plebada, lleva la plebada! ¡Suscríbete al canal! 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 muy bonito, muy bonito, bastante bonito muy bonito, a mí me hiciste tragar una 17 mil pesos de arena vamos para la playa, porque ahí andan los chavalos, ahí está la camioneta vamos a darle miren, cebichitos que compramos con tortitos, muy rico, aquí en la orilla de la playa está sirviendo la prueba se le emparecaron a la legendrillo, hombre es una gorila, pero más no es otra es una pasada, el cabezón no lo puso la doble y el chaval lo sigue va parejo, va parejo el pedo esta si se fue pareja, pero si, como te fue ahora? le fui ganando todo el camino, todo el trotto y arriba me encantó se dice que le quitó la doble se le quitó la doble se le quitó la doble le pesa la bocina y es más larga la antena si, que la vi, mira, ahí viene una de Raptors, mira ahí está delante y con la mirada sí, ahí está el plan de ríeo, una vez más ronit y ahí está el plan de ronit y está el plan de ronit y aquí está el plan de ronit hay mucha gente está el plan de ronit ¡Suscríbete! 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 Pues se ha portado muy bien la moto. No es de carreras, pero ahí la andamos haciendo de carreras. Y a toda la bola de play que venimos. Crevero. Es el Alejandro, que ahora sí le agarró el rollo. Que ahorita sí le va a hacer... como trompo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, ¿salió bonito ahora? ¿Ya? ¿Ya la hallaste? Ya. Ya en la Yelica este cada madre. ¡Suscríbete! ¡El de pula chingada! Me vas a pulir todo. siguen cuando agarran los problemas ya nos revisamos ya los chavales que veían ya se fueron como nosotros vamos a ver como una bonita vamos a ver que se llama aquí ahora toca ver a la frontera en acción allá allá anda la moto no les esté gustando el video ahí viene, ahí viene la frontera está bastante empinada aquí en la cámara no se está empinada pero si está bastante se aporta muy bien se aporta muy bien Cómo le gusta quitar el ladrón a esta miga en él Me huele más para acá No, la buena y todo la buena No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete! Nada, pues ya nos vamos a ir de aquí de las dunas. Ahorita ya me hace a ratito y les voy a despedir el video. No se lo despido porque capaz... Andando aquí se calculó toda la plebada y seguimos duñando. Mira, acá es... ¡Oh, jajaja! Es bueno para agarrar. ¡No, jajaja! ¡Aléjate aquí de la coche! ¡Todo divertido! ¡No, hombre! ¿Está bien cortado? ¿Cómo se baja el pedo? ¡No, no, no! Es que aquí atrás de la moto es otro pedo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Está calentado Alejandro ¿Cómo viste el día? No, está mal, Dios Muy bonito Le digo a Alejandro que le quiero dar salida Pues no sé si darle salida porque sí Responde bien, verdad Bastante bien Pero está bien, una más nueva Más bonita, diferentes luces y todo Una más nueva, le digo Vender esta y agarrar un carrito Uno de dos plazas O dejamos esta y agarramos una moto más nueva Y tener dos Pues se acabó el día de dunas El día de andar en la moto, en la camioneta Hombre, hay un mosquero y Atlas Pues espero les haya gustado este video Espero Se la hayan pasado bien A ver si no puedo hacer nada dentro Sí, macho Mira, traigo un mosquero De más Espero les haya gustado este video Dejen su like No olviden suscribirse Me va a atropellar Y, pues, cae comentar No sé, es lo que quieran comentar Una A, una B, una C Es lo que quieran comentar Le caso Una W Una W Vamos a subir la moto Como les decía Gracias por quedarse a ver el video Y dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video Gracias por ver el video